Con estas visitas comienza entonces un proceso donde se abre la posibilidad de tener un laboratorio para el diagnóstico de COVID-19 para atender la demanda al sur del Valle de Aburrá y al suroesio antioqueño. El laboratorio actualmente cuenta con tecnologías de PCR convencional y PCR en tiempo real, avaladas por la Organización Mundial de la Salud. En vista de la emergencia y obviamente la capacidad que tenemos de impacto sobre la zona, era muy importante habilitar el laboratorio para eso. Nos presentamos al Instituto Nacional de Salud, al laboratorio departamental, mostrando no solamente la capacidad de organización que teníamos dentro de la norma y los cumplimientos de condiciones, sino también todo el equipamiento que responde obviamente a la prueba porque no es cualquier laboratorio. Esta instalación busca cumplir con las condiciones habilitantes para proceder a la segunda parte de este proceso de validación y verificación. Una vez nosotros pasemos toda la prueba de habilitación en conjunto con la validación, verificación mejor del método analítico, que es la técnica de RT-PCR, PCR transcriptasa, en tiempo real, nosotros empezamos a recibir las muestras y ya tenemos estandarizado con el equipo de trabajo quién se encarga de la recepción, por ejemplo, de la ficha epidemiológica, de hacer el registro de los positivos, quién se encarga de la recepción, quién se va a encargar de la extracción, quién se carga de la parte analítica. Obviamente viendo las competencias de cada uno del personal que va a estar asignado a esas estadías. Inicialmente el Laboratorio de Estudios Clínicos y Veterinarios tendrá una capacidad de realizar 100 muestras diarias para una cobertura en principio del municipio de Caldas. Sin embargo, buscarían ampliar esa cobertura.